¿Cómo están gente? Bienvenidos a un nuevo presupuesto PC Gamer Económica 2023 Argentina Como siempre digo gente, un buen like se agradece, si tienen alguna duda me la pueden dejar en los comentarios Y bueno, actualmente el dólar estaría rondando los mil pesitos, así que ya de económico no hay mucho Pero estuve comparando precios en Compra Gamer, en Full Hard y encontré mejor precio en Compra Gamer Así que bueno, vamos allá y comenzamos con el armado Bueno gente, nos encontramos en Compra Gamer y ya saben, como siempre, ustedes usen la página que más les guste Busquen los mejores precios, el mejor consejo que les puedo dar yo gente, desde mi humilde opinión es Si tienen plata ya, compren, lo que sea, un procesador, una memoria, una placa, un mother, lo que sea gente Pero compren, ¿por qué? Porque siempre se va a ir más caro, a menos que tengan dólares, compren Porque todo se va cada vez más para arriba Una vez dicho eso gente, comenzamos con el armado, vamos a armar tu PC Vamos acá a AMD Recuerden gente que esta PC es muy económica, o sea, no económica, es muy básica Van a dar a las chapas para navegar, mirar video Pero para jugar en el futuro es mejor poner una plaquita de video, pero el problema es el siguiente, el procesador Y acá el más barato de todo con gráficos integrados, ¿qué significa gráficos integrados? Que no precisás placa de video Porque yo podría poner, qué sé yo, un Ryzen 5500 solo, o un Ryzen 5 3600 Pero si no le pones placa de video no funciona la PC, entonces tenemos que poner un procesador con gráficas integradas Y en este caso el más económico es el 3, 3200G, o sea Ryzen 3 Que tiene gráfico integrado y por lo menos para gaming, juegos básicos, el LoL, el Counter, Valorant Juegos así competitivos, básicos, va a andar bien, creo yo Hay un juego más pesado también Pero van a tener que empezar a bajar bastante los gráficos Por eso después, si más adelante le pueden poner una plaquita, mejor Pero bueno, esto ya va en el bolsillo de ustedes Yo acá estamos tratando de hacer la PC más económica Si ustedes pueden comprar el Ryzen 5 5600G, ya van a tener un mejor rendimiento Van a poder jugar a todos los juegos que yo les dije Y a más inclusive Pero ya hay como unos 80.000, 70.000 pesos de diferencia y es mucho O sea, uno está a 158.000 y el otro está a 84.000 Es lo que hay, quiere algo mejor, tiene que pagar más Así que, una vez dicho eso, Ryzen 3 3200G Placa madre acá, bueno Vamos a lo más económico que haya acá Un A320 Vamos a tratar de reducir lo máximo Lo máximo que se pueda ¿Podemos ponerlo mejor? Sí Pero bueno, la idea de este video es tratar de reducir lo mínimo mínimo Vamos a tratar de poner mejor esta Por 4.000 pesitos de diferencia En el caso de que más adelante quieran actualizar el procesador o algo Vamos a tratar de poner la A520 Pero, tranquilamente con el A320 van a andar bien Pero vamos a tratar de poner este En el caso de que quieran actualizar después más adelante Por las dudas Acá usamos el cooler incluido en el procesador Y acá en el apartado de la memoria, gente Hoy en día ya 16GB es poco Tendríamos que empezar a poner más Pero bueno, mínimo, mínimo Y si no tenés plaque de video Como es en este caso Sí o sí, 16GB Y tratemos de poner Los más económicos Que sean de 3200 En este caso 8GB, 3200 Acá está Estos son los más económicos Obviamente si quieren poner uno más Piola pueden poner Pero en este caso Vamos a poner este Y ponemos obviamente 16GB Que serían 2 Plaque de video Como ven Vamos a omitir Como ven La más económica de todas Es RX 550 De 2GB Una placa muy justita Es lo más económico Después de 200.000 pesos Para arriba Es una locura Para que vayan viendo Después en el futuro Si le quieren poner una plaquita Una, no sé 2060 Alguna 5500 6500 XT Que se yo Pero Como ven Está muy caro Eso Esta PC Va a andar re bien Pero Obviamente Si después le pueden aplicar Una plaquita Mucho mejor En el apartado El almacenamiento Es muy sencillo Gente Queremos velocidad Queremos que la compu Nos ande a las chapas Por más que no sea Una super PC Queremos que prenda Aprende rápido Internet rápido Youtube Facebook Instagram Twitter Lo que sea Que ande a las chapas Inclusive Bueno Los juegos que cargan Un poco más rápido Así que Hay que poner Disco SSD Mínimo 480 Que ya es poco Hoy en día Pero si ponemos Uno de 128 O de 240 Nos quedamos muy cortos Vamos a meter Un juego Dos Ya está No va a haber más lugar La idea sería Poner uno de 480 Que sería Este de por acá El más barato SSD Y en un futuro Si pueden Poner un disco De un tera De los clásicos De toda la vida Y ya está Y ahí meten Todos los juegos Así que en este caso Vamos a poner este Acá en el apartado De la fuente Vamos a poner También algo bajo Gente 500 watts 80 plus Vamos a poner Esta de acá Que nos va a andar bien Inclusive si después Queremos poner una plaquita Nos la va a tirar Basta que no le pongamos Una placa súper grosa Nos la va a tirar Entre una de 500 Y 550 Está bien Porque yo tengo Una RTX 2060 Y tengo una placa O sea Una fuente De 550 Y me anda perfecto Así que Para que se den una idea Gente Con una de 500 Y 550 Van a estar bien En este caso Vamos a poner Esta de 550 Una de la más barata Pero obviamente Todo depende del bolsillo Si ustedes tienen Más plata Al igual que dije Con el procesador Ponen un mejor procesador Ponen una mejor fuente Para que en el futuro Puedan llegar a Mejorarla Pero bueno Todo depende del bolsillo Gente Es así Así que elegimos este Y bueno Acá en el apartado De gabinete Gente Podría poner este Que es el más barato Y bueno Te vienen con un teclado MAU Y una fuente De pedorra Y más parlante Pero bueno En caso de acá Ya eligen Lo que ustedes quieren Quieren poner uno Gamer Más piola Gastan un poco más Va a estar mejor Tiene RGB Un poco más de refrigeración Así que en este caso Voy a poner el más barato De estos gamers Pero si pueden poner El de 29.000 Se van a ahorrar Unos pesitos más Es como todo Pero en este caso Vamos a poner este de acá El level up Cassiopeia Acá monitor Bueno No le damos bola Salteamos Y esto también Como ven Tenemos 300.000 Pesitos 304.000 Pesos O 305 Para redondear Es Una moneda importante Si Si le pones Plaque video De 300 Te vas a 500 Es lo que hay Gente Menos que esto Imposible Gente Pueden llegar A reducir Unos pesitos Si Y ahora les voy a mostrar Como pueden llegar A reducir Unos pesitos No les recomiendo Gente Porque cada vez Van a ir Peor Peor Pero bueno Supongamos que están Con lo justo No tienen un peso Partido al medio Bueno Pueden venir acá En vez de poner Este mother Lo sacan Y ponen el de 73.000 pesos Y ahí se están ahorrando Como 4.000 pesos Pero sepan lo que Ponen un mother Un poco peor Es como todo Después En el aparto De la memoria Nosotros pusimos Esta de 23.500 pesos 8 GB 3.200 MHz Podemos sacarla Y le podemos poner 8 GB De Esta Que es 2.666 MHz Es un poco peor Pero como ven Ya se ahorran Lo que sería Unos 4.000 pesos Por memoria Entonces como ven Ponemos 2 Y nos ahorramos Los pesitos Acá en almacenamiento Bueno Placa nada Almacenamiento Yo le dejaría El mismo Fuente también Y gabinete Como les dije Si sacan este Si sacan este Ponen este Que es el más barato Finalizar Y como ven De 305.000 pesos Se ahorrarían Unos mango Y les quedaría 283.000 pesitos Ya menos que esto No se puede ahorrar Gente O sea Si pueden Pueden sacarle Una memoria Y solo le ponen 8 GB Y les va a quedar Un total De unos 260.000 pesos Pero ya Con 8 GB Solo Y este procesador Que no es la gran cosa Ya va a estar complicado Va a estar muy complicado Pueden poner Menos Discos Sea un disco Con menos capacidad De 140 GB 200 Si Se van a ahorrar También unos pesitos Pero ya Van a tener Cada vez menos espacio Entonces Es como todo Gente Depende del bolsillo Ustedes pueden ir viendo A ver que les conviene Pero bueno Yo les muestro Para que ustedes sepan Y hasta acá el video de hoy Gente Espero que les haya gustado Ya saben que un buen link Y me ayuda un montonazo Que se suscriban Y que me dejen un comentario Si tienen alguna duda Ya saben como es esto Los precios que en Argentina Cambian mucho Como les dije al principio del video Traten de comprar Si tienen dinero Por lo menos Vayan comprando a poco Una parte Otra parte Por Mercado Libre Compra Gamer Alguna tienda de su ciudad Por donde ustedes quieran Pero Compren Porque si más esperan Más imposible se les va a hacer Espero les haya servido el video gente Y nos vemos En un próximo video